En este vídeo prepárate para flipar. Vas a aprender todo, literalmente todo, lo que necesitas saber sobre Gottfried Leibniz, el filósofo con la mejor peluca de Alemania. ¡Hola, filoadictos! Soy Enric, soy filósofo, y esto es Adictos a la Filosofía. Gottfried Wilhelm Leibniz, el último genio universal, nació en 1646 en Leipzig, Alemania, en el seno de una familia protestante. Trágicamente quedó huérfano de padre a los seis años, heredando de él su biblioteca personal, que devoró incansablemente como si no hubiera mañana. A los doce años ya había aprendido el solito latín, a los trece leía las obras de Francisco Suárez como si fueran novelas juveniles y a los catorce se matriculó en la Universidad de Leipzig, donde tuvo como maestro al famosísimo filósofo aristotélico Jacob Tomassius. Conocidísimo en su casa. Y a los veinte años se doctoró en la Universidad de Aldorff. A los doce ya sabía latín y a los veinte había hecho la tesis. Me estoy deprimiendo. ¿Tú también? Dímelo en los comentarios. Es que es lamentable, de verdad. Le ofrecieron un puesto académico en Aldorff, pero lo rechazó para poder ponerse al servicio de una familia de la nobleza alemana, la casa de Schoenborn... algo. Esto le permitió viajar a París, Londres y Holanda y conocer al filósofo Malebranche, al matemático Huygens, a Newton y al mismísimo Spinoza, con el que mantendría acaloradas discusiones debido a la contradicción de las tesis de este último con el cristianismo, que Leibniz tan ardientemente defendía. En 1676 entró al servicio de la corte del duque de Hannover, primero como bibliotecario y más tarde como consejero. En este periodo escribió algunas de sus obras más importantes e influyentes, meditaciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas, discurso de metafísica y nuevo sistema de la naturaleza. Por si fuera poco y no estuviéramos ya lo suficientemente deprimidos, fue consejero también del rey Federico I de Prusia y de Pedro el Grande, además de abogar por la unión de protestantes y católicos y por elaborar un único ordenamiento jurídico europeo. Eso lo hago yo en un santiamento, cuando me apetezca. En 1710 escribió sus ensayos sobre Teodicea, otra de sus obras más influyentes. Tres años después, en 1713, tiene lugar uno de los episodios más tristes de su vida, y es que la Royal Society de Londres lo acusó de haberle plagiado a Newton el cálculo infinitesimal. En realidad, y como se descubrió más tarde, ambos habían llegado al mismo descubrimiento de manera independiente y con procedimientos distintos, pero todo eso le dejó a Leibniz una herida muy profunda. Aunque eso no le impidió seguir con sus investigaciones. En 1714, por ejemplo, escribía La monadología y Principios sobre la naturaleza y la gracia, además de una obra contra la filosofía de Locke que se publicaría póstumamente, nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. En 1714, y atentos aquí, el duque de Hanover fue nombrado rey de Inglaterra, y aunque la verdad es que Leibniz tuvo mucho que ver con este meteórico ascenso, el nuevo rey le retiró su favor y no se lo llevó consigo, seguramente para no ofender a Newton, que estaba muy bien posicionado dentro de los círculos ingleses. Leibniz falleció dos años más tarde, en 1716, en la más absoluta soledad. Cuando estés triste, piensa que Leibniz consiguió la corona de Inglaterra para su jefe y éste lo dejó tirado. Que ella no te ame no es nada comparado con esto, amigo mío. Leibniz fue uno de los filósofos modernos que más familiarizado estuvo con el aristotelismo y el pensamiento escolástico. Y aunque a temprana edad llegó a convencerse de que el mecanicismo de Bacon, Hobbes, Galileo y Descartes era una filosofía mejor, en su obra más madura intenta recuperar varias tesis aristotélicas, como por ejemplo las formas sustanciales, aunque reinterpretadas según su visión propia y particular. Es considerado el último genio universal, la última persona que pudo formarse suficientemente en todas las áreas del conocimiento. Eso es demostrablemente falso y me ofende. Todo el mundo sabe que el último genio universal soy yo. Realizó importantísimas contribuciones en matemáticas, física, historia, derecho, geología, metafísica, epistemología, lógica y teología. ¿Y por qué no le quedaban bien los levantales que si no hubiera inventado un nuevo estilo culinario? En fin, después de Leibniz ya sólo habrá especialistas. Pero, ¿qué podemos aprender de su filosofía? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué son las monadas? ¿Cómo cree él que se puede demostrar la existencia de Dios? ¿Y qué es la teodicea? Pues sigue viendo este vídeo porque te lo voy a explicar todo. Veamos ahora qué es el conocimiento para Leibniz, en concreto sus tres pilares, que no te voy a decir ahora cuáles son para generarte curiosidad y que sigas mirando. Bueno, bueno, me parece un buen trato. El primer pilar de la teoría del conocimiento de Leibniz es el innatismo. ¿Eso tiene algo que ver con no echarle nata a las fresas? ¿Qué? ¡No! ¿Dónde estás ahora mentalmente? Es que tengo hambre. Leibniz se inscribe en el racionalismo iniciado por Descartes, oponiéndose, por tanto, al movimiento contrario, el empirismo de Jean Locke. Y una de las tesis racionalistas acerca del conocimiento a las que más se adhiere es el innatismo. Si Locke había dicho que no hay en la mente ninguna idea o contenido innato, sino que todo conocimiento proviene de la experiencia, Leibniz le va a dar la vuelta y va a afirmar tajantemente que nada, absolutamente nada, proviene de la experiencia, sino que todo es innato. A los empiristas les gustaba apelar al viejo aforismo clásico de nada hay en el entendimiento que no proceda de los sentidos. Pues bien, Leibniz adopta este principio, pero introduciéndole una corrección que le cambia por completo el sentido. Nada hay en el entendimiento que no proceda de los sentidos, salvo el entendimiento mismo. ¿Qué sentido tiene esto? Los empiristas afirmaban que el entendimiento recibe todos sus contenidos de los sentidos, y que por tanto era una potencia o facultad pasiva, se limitaba a recibir lo que le entra por los ojos, por así decirlo. Entendían el entendimiento como un papel en blanco en el que al principio no hay nada escrito, como una tabula rasa. Pero Leibniz, al añadir que no hay nada en el entendimiento que no proceda de los sentidos excepto el entendimiento mismo, lo que quiere señalar es que el intelecto es una potencia activa, capaz de desarrollar o desenvolver toda una serie de potencialidades que hay inherentes en ella. Leibniz, pues, no compara el entendimiento con una hoja en blanco, sino con un bloque de mármol veteado, es decir, que tiene vetas, líneas que prefiguran la imagen de alguien famoso como, yo que sé, AuronPlay. ¡Abbzuzgan! Las verdades, todas las verdades, son innatas y están en nosotros en el sentido en el que la imagen de AuronPlay está en el mármol veteado, como inclinaciones, disposiciones, hábitos o virtualidades. No es, pues, un innatismo actual, no nacemos ya con todas las ideas actualmente en nuestra mente, pero sí un innatismo virtual, como el de Descartes. Tenemos ya en el entendimiento todas las verdades de manera potencial o virtual. Todas las ideas, sin excepción, proceden de la actividad interna de la mente. El entendimiento no saca las verdades de fuera de sí mismo, sino de dentro de sí mismo, de su propio fondo, con lo cual hay que decir que precontiene en sí todas las verdades. Eso es cierto, al menos de mi intelecto. ¿Pero de qué verdades estamos hablando? Pues este es, amigo mío, nuestro segundo pilar, y es que Leibniz distingue entre dos tipos de verdades, las verdades de razón y las verdades de hecho. Para Leibniz, una proposición cualquiera es verdadera si el predicado inhiere en el sujeto, si está incluido en él. Pero esta inclusión, dice, puede darse de dos maneras. Unas veces el predicado está incluido en el sujeto de modo necesario y otras veces de modo meramente contingente. Y es esta diferencia la que fundamenta la distinción de verdades. Las verdades de razón son proposiciones verdaderas, pero necesariamente verdaderas, es decir, el predicado está incluido en el sujeto de modo necesario. El sujeto no puede no incluir el predicado. En todos los mundos posibles el sujeto incluye al predicado. Estas proposiciones enuncian algo que no puede ser de otra manera. La negación de una verdad de razón es necesariamente falsa por contradictoria. Algunos ejemplos de verdad de razón serían un hombre soltero es no casado o el blanco es un color. O Leonidas es el p*** amo. Las verdades de hecho, en cambio, son proposiciones verdaderas, pero contingentemente verdaderas. Es decir, enuncian algo que es de una manera, pero que podría ser o haber sido de otra. Su negación es efectivamente falsa, pero no implica contradicción, no es imposible. Por ejemplo, César cruzó el Rubicón. Es una verdad de hecho porque, aunque lo cruzó, podría no haberlo cruzado. No implica contradicción el pensar o el concebir que César no cruzó el Rubicón. Ahora viene en punto importantísimo. Poned mucha atención. En ambos tipos de verdades, para Leibniz, el predicado está efectivamente incluido en el sujeto, por mucho que en las verdades de razón lo esté de manera necesaria y en las verdades de hecho de manera contingente. Lo que esto significa es que, en ambos casos, bastaría un análisis completo y exhaustivo del sujeto para conocer el predicado. Conociendo acabadamente el sujeto, conoceríamos también el predicado, que está incluido en él. Pero el tipo de análisis que esto requiere es distinto según el tipo de verdades del que estemos hablando. En el caso de las verdades de razón, dice Leibniz, se trata de un análisis finito, requiere un número finito de pasos, y por eso nosotros, que tenemos entendimientos finitos, podemos llevarlo a cabo. Conociendo acabadamente lo que es un triángulo, sabemos que es una figura plana y que tiene tres lados. Pero en el caso de las verdades de hecho, es distinto. Aquí, dice Leibniz, el análisis es infinito, y por eso solamente Dios, el entendimiento infinito, puede llevarlo a cabo efectivamente. Nosotros, por mucho que analicemos el sujeto César, nunca seremos capaces de llegar a conocer en él su decisión de cruzar el Rubicón, porque como individuo forma parte de un sistema infinitamente complejo de factores y circunstancias, que, como incluye infinitud, nosotros no podemos agotar. Pero Dios sí puede, Dios es capaz de conocer acabadamente la esencia individual de César y saber, por tanto, cómo actuaría libremente en cualquier circunstancia en que lo pusiera. Dios sabe, por tanto, con sólo conocer el sujeto César que, puesto en las circunstancias X, cruzará libremente el Rubicón. En Dios, por tanto, todas las verdades de hecho parecen convertirse o colapsar en verdades de razón. Ya hablaremos de cómo entiende Leibniz a Dios más adelante, pero de momento pasemos al tercer pilar de su teoría del conocimiento, que es… Que le des a like a este vídeo, por supuesto. Y si te está gustando mucho, échale un ojo al comentario fijado que te dejo ahí varios recursos y libros recomendados para que sigas profundizando en Leibniz. El tercer pilar de la teoría del conocimiento de Leibniz son los primeros principios. Estos son las primeras verdades, las más primitivas, de las cuales dependen todas las demás, sean de razón o de hecho. Acordaos de que, cuando hemos hablado de las verdades de razón, hemos dicho que su predicado está incluido necesariamente en el sujeto, de modo que su negación implica contradicción. Esto significa que las verdades de razón dependen del principio de no contradicción. Una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. Dicho de otra manera, a no es no a. Capisco. Leibniz defiende que este principio se deriva en el fondo del principio de identidad, a es a, pero formulado de forma negativa. Por tanto, el primer principio, el más básico, será el de identidad. Las verdades de hecho, a su vez, dependen del principio de razón suficiente. ¿Por qué? Porque enuncian algo que podría haber sido en principio de otro modo, pero que no lo es porque hay una razón suficiente para que no lo sea. César podría no haber cruzado el Rubicón, pero hay una razón suficiente por la cual sí lo hizo y que hace que sea verdad esto y no lo contrario. La formulación más general de este principio dice que nada hay sin razón, pero Leibniz da muchísimas más. No podría hallarse ningún hecho verdadero o existente ni ninguna proposición verdadera sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo, aunque estas razones, en la mayor parte de los casos, no pueden ser conocidas por nosotros. O debe existir una razón suficiente para que cualquier cosa exista, para que cualquier evento se produzca, para que cualquier verdad pueda obtenerse. Lo que este principio viene a decir es que la realidad es inteligible o explicable, comprensible, completamente, de pe a pa. Pero ojo, porque es muy, muy importante no confundirlo con el principio de causalidad. Leibniz no está diciendo que todo lo que existe tenga una causa, sino que todo tiene una razón de su existencia. Razón no es más que lo que explica o hace comprensible algo. Para algunas cosas, la razón que explique su existencia será una causa, pero no tiene por qué ser así para todo. Si hay algún ser necesario y Leibniz cree que sí, Dios mismo no tendrá una causa o razón fuera de sí mismo, sino que la razón de su existencia la tendrá en sí mismo, en la necesidad de su propia naturaleza. Y con esto tenemos los tres pilares de la teoría del conocimiento de Leibniz, el innatismo, las verdades de razón y de hecho, y los primeros principios. Adentrémonos ahora en el jardín de su metafísica, que son las mónadas para Leibniz. ¿Puedo hacer un chiste? Ahora mejor no, que me rompes todo el flow, al final de esta sección, si quieres. Para empezar, tenéis que saber que contra Spinoza, cuyo panteísmo le escandalizaba, Leibniz plantea que no hay una única sustancia, sino muchas. Defendía que la pluralidad de sustancias estaba de algún modo incluida en el cogito cartesiano, pues además de que pensamos, es también evidente que pensamos cosas diversas entre sí . Ergo, si yo pienso, existen muchas más sustancias aparte de mí. Y aquí es donde entran las mónadas. ¿Qué es una mónada? Una sustancia individual. Para que lo entendáis bien, veamos sus cinco características principales. Primero, una mónada es una sustancia individual simple. Las sustancias individuales o mónadas son seres dotados de unidad, pero no de una unidad de composición, propia de los seres reunidos en un conjunto cualquiera, sino de una unidad de simplicidad. Las mónadas son simples e indivisibles, no tienen partes. ¿Por qué suponer que existen estas sustancias simples? Pues de entrada porque vemos que hay sustancias compuestas, y lo compuesto presupone lo simple. La sustancia compuesta saca toda su realidad de las sustancias de las que está compuesta, pero esto significa que tiene que haber un nivel fundamental de la composición que esté formado por sustancias simples que no estén formadas por nada. Igual que un edificio se sostiene sobre algo que en último término no necesita sostenerse sobre nada, la tierra, una sustancia compuesta está formada por algo que, en último término, no necesita estar formado por nada, las sustancias simples o mónadas. ¡Genial! ¡Estupendo! Ahora, del hecho de que las sustancias sean simples y carezcan de partes, se siguen ciertas consecuencias importantes. De entrada, que si carecen de partes, las mónadas no pueden empezar a existir por composición ni dejar de existir por descomposición, como las sustancias compuestas. Por tanto, dirá Leibniz, sólo pueden empezar a existir por creación y dejar de existir por disolución o aniquilación. Es decir, que para ambas cosas es necesaria una intervención divina, que Dios las haga ser o les retire su influjo causal. En segundo lugar, si las mónadas son seres simples, no pueden ser átomos materiales, como pretendía el mecanicismo moderno y atomista, pues los átomos materiales, por mucho que se diga que son indivisibles, en realidad no lo son. Nada material, esto es extenso, puede ser realmente indivisible desde un punto de vista metafísico, pues mientras tenga extensión, por pequeña que sea, se podrá dividir. Por tanto, los verdaderos átomos, las unidades básicas de composición, los argés, no pueden ser materiales ni extensos. Las mónadas han de ser inmateriales e inextensas, y por eso Leibniz propondrá sustituir el nombre de átomos materiales por el de átomos formales. Las mónadas son los átomos formales de los que se compone toda la realidad. ¿Cómo un conjunto de mónadas simples e inextensas puede dar lugar a un cuerpo material que es extenso? La respuesta es la siguiente. Los cuerpos no son seres, sino fenómenos bien fundados. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? No entiendo esto. Los cuerpos son fenómenos en el sentido de que son la manera en la que se presenta o manifiesta un conjunto de mónadas a la sensibilidad humana. En los cuerpos todo, a excepción de las mónadas componentes, es añadido por la sola percepción, a partir del hecho mismo de que aquellas, las mónadas, son simultáneamente percibidas. La extensión, por tanto, no es algo primitivo, como pensaba Descartes, sino derivado. No es un atributo de las cosas mismas, de las mónadas, sino de cómo nosotros las percibimos. Es una forma de nuestra percepción, por ponerlo en términos kantianos. De hecho, para Leibniz espacio y tiempo no serán, como para Newton, independientes de los cuerpos, como si fueran los recipientes que los contienen. En lugar de eso, para Leibniz espacio y tiempo presuponen la existencia de los cuerpos. El espacio será una relación entre cuerpos que coexisten y el tiempo entre cuerpos que se suceden. Espacio y tiempo no son, pues, sustancias, sino relaciones de coexistencia y sucesión entre sustancias. ¿Implica todo esto que los cuerpos no son reales? No, en absoluto. Si bien los cuerpos son fenómenos, Leibniz deja bien en claro que son fenómenos bien fundados. Es decir, no son fenómenos imaginarios, sueños o alucinaciones, sino fenómenos reales. Con un ejemplo se entenderá. ¿Existe el arco iris? Pues... Sí, pero en el sentido de que no es una ilusión. Existe como el modo de aparecer al ojo humano, a la percepción humana, un agregado de gotitas que reflejan la luz. Es un fenómeno bien fundado, que tiene un fundamento, no se sostiene sobre nada. Eso iba a decir, sí, sí. Pues del mismo modo existe la extensión o los cuerpos, como la manera de aparecer a la sensibilidad humana, un agregado de mónadas que se perciben simultáneamente. Segundo, la mónada es sujeto de predicados. Leibniz define la mónada o sustancia individual del siguiente modo. Cuando muchos predicados se atribuyen a un mismo sujeto y ese sujeto no se atribuye a ningún otro, se llama sustancia individual. La mónada es aquello que hace de sujeto de muchos predicados sin que ella sea, a su vez, predicado de ningún otro sujeto. Cruzar el Rubicón o morir traicionado por Bruto se predican de César, pero César no se predica de nada. ¿Al César? ¿Sabes qué? Lo que es del César. Él es el sujeto último de las predicaciones, no es predicado de ningún otro sujeto. Y para Leibniz, importante, la razón por la cual el predicado se atribuye al sujeto es siempre la identidad. El predicado es parcial o totalmente idéntico con el sujeto, estando contenido en él. Esto significa que si alguien tuviese de un sujeto cualquiera un conocimiento total y completo, podría conocer a priori sin necesidad de recurrir a la experiencia, deduciéndolos todos los predicados de ese sujeto. Si alguien conociera completamente a César, podría saber que cruzaría el Rubicón y que moriría traicionado a manos de Bruto. Nosotros, entendimientos finitos, no podemos tener este tipo de conocimiento y por eso necesitamos recurrir a la historia para saber qué es lo que hizo César. Pero Dios, por ser una mente infinita, sí que puede agotar la esencia de César, como hemos visto antes, conociendo a priori todos sus predicados. Las monadas son activas, pero su actividad no es como la de los cuerpos, que tienen poder para poner en movimiento a otro cuerpo y ya está, sino que la actividad de las monadas es como la de los espíritus, que conocen y desean. Todas las monadas, por tanto, sin excepción, tienen apetito y percepción. Pero esto no significa importante que todas las monadas sean conscientes, cosa que veremos en el siguiente punto. Cuarto, las monadas cumplen una jerarquía. De acuerdo con los diferentes tipos de percepción, Leibniz distingue diversas clases de monadas debidamente jerarquizadas. En el nivel más bajo están las percepciones oscuras, que también llama pequeñas percepciones, que son aquellas que una monada tiene sin siquiera darse cuenta. Es lo que te pasa, por ejemplo, si llevas mucho tiempo viviendo en una ciudad, que al final ya ni siquiera te das cuenta del ruido de los coches. Las sustancias que se definen por tener sólo este tipo de percepciones son los cuerpos y el alma de las plantas. En segundo lugar están las percepciones claras pero confusas, que son las que van acompañadas de memoria, como cuando esperas que mañana salga el sol porque siempre ha sido así, o como cuando tu perro corre hacia la puerta cuando te oye venir porque recuerda que siempre llegas a esa hora. Las monadas que se definen por estar en este nivel de percepción son las almas sensitivas de los animales. Por último están las percepciones claras y distintas, que son las que van acompañadas de conciencia, cuando el que percibe se da cuenta de que percibe. Leibniz les da el nombre de apercepciones y son las que caracterizan las almas racionales o espíritus, que pueden reflexionar acerca de sí mismos. Fijaos que la jerarquía de monadas es gradual, se distinguen por diferencias de grado, en concreto de grado de claridad y distinción. Es lo que Leibniz denomina la ley de la continuidad. En la naturaleza nada sucede de manera discontinua, la naturaleza no da saltos. Desaparece así la distinción tajante y radical que Descartes había hecho entre la res extensa y la res cogitans. Todas las monadas, sin excepción, perciben y apetecen, sólo que de manera diferente, en distintos grados. Quinto y último, la monada es principio de actividad, pero no tiene ventanas. Dice Leibniz que la monada es un centro de fuerza, un ente dotado de potencia activa. La filosofía moderna lo había intentado reducir todo a extensión y movimiento, pero Leibniz se da cuenta de que primero la extensión presupone la unidad, que es la monada, pero también de que el movimiento presupone la actividad. No hay movimiento sin acción, sin principio del movimiento, sin poder causal. La monada, pues, va a ser también un centro de actividad, y por ello va a poseer potencia activa. Aquí pensad que Leibniz está peleando contra Malebranche, que había negado que las sustancias creadas tuvieran poder causal, y había dicho en cambio que sólo Dios es causa, como explicamos en otro vídeo. Leibniz contesta que si bien es verdad que toda potencia activa procede en último término de Dios, no toda potencia activa la ejerce Dios en cada momento, sino que cada monada ejerce la suya propia. De lo contrario, Leibniz pensaba que el ocasionalismo de Malebranche nos acabaría llevando al panteísmo de Spinoza, y no era un camino que él estuviera dispuesto a transitar. Ahora bien, ¿cómo entiende Leibniz esta potencia activa? Pues de una manera bastante curiosa. Agárrate, eh, cuidado con lo que voy a decir, eh. No es una potencia que necesita algo previo que la active, como si estuviéramos hablando de un ordenador que necesita que yo lo encienda para que pueda funcionar. Esto sería una potencia activa y pasiva, porque necesitaría el influjo de otro para poder funcionar. En cambio, Leibniz lo entiende más como una potencia activa que lo único que necesita para poder ponerse en funcionamiento es que le eliminen los obstáculos que se lo están impidiendo, como una flecha colocada en un arco tenso, que lo único que necesita para salir disparada es que la dejen ir, que suelten la cuerda. La consecuencia extraña de todo esto es que una monada no puede recibir nada de otra monada y tampoco causarle nada en otra monada. En palabras de Leibniz, las monadas no tienen ventanas por las que algo puede entrar o salir. ¿Por qué? Porque una monada no es una sustancia pasiva que necesite ser activada, sino una sustancia activa que lo único que necesita, por así decirlo, es que la dejen sola y ella ya se va desarrollando según su propia ley interna. Y también por lo que hemos dicho antes, porque cada monada es un ente completo que contiene en sí, en su esencia, todos sus predicados. No puede, por tanto, recibir algo un predicado de otro. Todo lo que le pase será consecuencia de su propia esencia, un desarrollo o una manifestación de lo que ya contenía previamente en sí. Esto, por descontado, genera un problema y bastante gordo. Con estos presupuestos metafísicos, Leibniz ha cortado de raíz todas las vías de comunicación entre sustancias, entre monadas. Ninguna monada interactúa con ninguna otra. Cada monada es autosuficiente, un mundo aislado y aparte de todas las demás. Las monadas no tienen ventanas. Pero ¿cómo explicamos entonces el orden que experimentamos en el cosmos? ¿Cómo puede ser que mi alma desee mover el brazo y mi cuerpo lo mueva si no cabe ninguna interacción real entre ambos? ¿Cómo explicamos la evidente apariencia de interacción si la interacción es metafísicamente imposible? Todo esto nos lleva a la tesis de la armonía preestablecida. ¿Puedo explicar mi chiste ahora? Sí, claro. ¿Nadie piensa que seas una monada? No te preocupes, haz la palabra esdrújula, y tendrás a Leibniz defendiendo a capa y espada, que sí lo eres. ¿Ya está? Sí. Imbécil. Estas monadas, decía Leibniz, no tienen ventanas, y por tanto no pueden causar nada en otras monadas ni recibir ningún influjo de ellas. Todo lo que les sucede se debe a su propio desenvolvimiento interno. Pero entonces, ¿cómo es que el universo se comporta como un conjunto de monadas interconectadas y relacionadas entre sí al milímetro? Pese a que cada una de las monadas es una sustancia completa, autónoma e independiente de todas las demás, el universo no es una suma de sustancias inconexas. Todo lo contrario, es un conjunto armónico de monadas relacionadas entre sí. ¿Cómo se explica esto si las monadas no tienen ventanas y no pueden influirse mutuamente? ¿Cómo es posible que la monada que es mi alma desee mover el brazo y mi cuerpo efectivamente lo mueva? ¿De dónde viene esta armonía milimétrica? ¿Cómo lo explica Leibniz? Este problema lo resuelve Leibniz con su tesis de la armonía preestablecida. Aunque cada monada despliega su actividad propia al margen de las demás, no lo hace con independencia de Dios, su creador. Y lo que Dios ha hecho ha sido disponer, predisponer, que la actividad de cada monada se despliegue en concordancia con las demás. Es decir, ha preestablecido entre ellas una armonía, un despliegue armónico. Esta armonía preestablecida es tan perfecta que la actividad de cada monada es, en cierto sentido, un reflejo de todas las demás. Y por eso puede Leibniz decir, recuperando la intuición de Anaxágoras, que todo está en todo. Cada una de las monadas representa o refleja el universo entero, aunque desde su propio punto de vista. Por tanto, donde a nosotros nos parece que hay influjo causal, por ejemplo, cuando una bola de billar golpea a otra y esta otra se mueve, lo que hay en realidad es armonía preestablecida. Dios ha dispuesto las monadas de tal manera que cuando la primera bola choca con la segunda, ésta arranca a moverse. Es decir, el momento del despliegue interior de la primera bola que le hace chocar con la segunda coincide con el momento del despliegue interior de la segunda en el que ésta empieza a moverse. No ha habido ninguna transmisión de movimiento, no ha habido ningún influjo causal. Lo que ha habido es coincidencia armónica. Esta tesis, que a priori nos puede parecer muy extraña, Leibniz se ve racionalmente forzado a adoptarla para tratar de resolver dos problemas propios de la filosofía moderna, derivados de la revolución cartesiana. ¿Sólo dos? A mí se me ocurren al menos... infinitos. El primero es cómo explicar la interacción y comunicación entre el alma y el cuerpo. Descartes los había entendido como sustancias radicalmente distintas. El alma como una sustancia puramente espiritual y el cuerpo como una sustancia puramente material, caracterizada exclusivamente por las propiedades matemáticas de la extensión. Y aunque él siguió afirmando que había una influencia o interacción mutua entre el alma y el cuerpo, lo cierto es que para los modernos esta relación pasó a ser vista como algo muy misterioso e inexplicable. El mismo problema llevó a Malebranche a proponer su teoría del ocasionalismo. Para Malebranche, Dios es la única causa, con lo cual es Dios el que levanta tu brazo con ocasión de que tu alma desee que se levante. En resumen, que cuando yo hablo, Dios habla a través de mi boca. La verdad es que no necesitaba a Malebranche para saber esto. Pero a Leibniz el ocasionalismo le parecía ridículo y peligroso. Ridículo porque obligaba a Dios, de alguna manera, a estar haciendo continuamente actos repetidos sin parar, ahora moviendo esto de aquí allá, esto otro de aquí allá, lo demás allá hacia aquí, etc. Y peligroso porque, en su opinión, negar la causalidad de las criaturas era un camino que llevaba directamente al panteísmo de Spinoza. Por eso propone la solución alternativa de la armonía preestablecida. Cada monada tiene una causalidad propia suya que va desplegando de manera autónoma según su propia ley interior. Y Dios lo único que ha hecho ha sido establecer de antemano una armonía perfecta entre todas las monadas. De modo que la historia causal de la monada 1 coincida con la historia causal de la monada 2 y la monada 3, y entre todas conformen una gran historia coherente. Así, cuando mi alma desea mover el brazo, mi brazo efectivamente se mueve. Pero no porque el alma haya causado el movimiento del brazo, sino porque el deseo de mi alma y el movimiento de mi brazo están perfectamente sincronizados. ¡Acabas de solucionarlo todo! ¡Muchas gracias! Lo que mi alma desea coincide con lo que sucede en mi cuerpo. Son como dos relojes que Dios ha sincronizado a la perfección y que por tanto van milimétricamente a la una, sin que ninguno de los dos esté causando o produciendo el movimiento del otro. La armonía es tan perfecta que parece fruto de una interacción, pero esa interacción en realidad no existe, es una ilusión producida por la armonía. Tú querías ver el vídeo, tu dedo le ha dado clic y el vídeo se ha puesto en marcha, porque todo este baile que es el despliegue autónomo de las mónadas está preparado y dispuesto al milímetro por su creador. Por decirlo de algún modo, tu dedo no le ha dado clic al vídeo porque tú querías verlo. Le ha dado a clic porque eso es lo que le dictaba su propia ley interior. Lo que pasa es que Dios ha dispuesto las cosas de tal manera que cuando la ley interior de mi dedo le manda darle clic a un vídeo, eso coincide con la ley interior de mi alma que resulta que desea ver ese vídeo. Y el segundo problema moderno que esto intenta resolver es el llamado problema del puente. ¿Cómo podemos estar seguros de que las ideas en mi mente realmente representan el mundo exterior? De nuevo, es un problema derivado de esa distinción tan radical que Descartes hace entre el cogito, la sustancia pensante, el alma y el mundo material extramental. La solución de Leibniz, de nuevo, es la armonía preestablecida. Dios lo ha dispuesto todo de tal manera que cuando un objeto rojo se presenta delante de mí, mi alma produce en sí una impresión que se corresponde con ese objeto. Pero no es que el objeto haya causado en mí esa impresión o que mi alma realmente lo haya percibido. Es más bien que la percepción se ha dado en el alma en sincronía con la presencia del objeto, como el segundo reloj da la hora en sincronía con el primero. No hay interacción entre una cosa y otra, lo que hay es armonía. Como podéis apreciar, Dios juega un papel central en la filosofía de Leibniz, hasta tal punto de que sin él parecería caerse todo su sistema. No exagero, baby, no exagero. Pero, ¿cómo entiende Leibniz a Dios? ¿Qué argumentos utiliza para demostrar su existencia? A eso vamos ahora mismo. ¿Cómo pretende Leibniz demostrar que Dios efectivamente existe? A la existencia de Dios, nos dice, se puede acceder por medio principalmente de cuatro argumentos, que se pueden dividir a su vez en dos grupos, los argumentos a priori y los argumentos a posteriori. I don't understand us. Empecemos por el primero. Importante, solo te estoy explicando los argumentos de Leibniz, no los comparto necesariamente o no con la formulación que aquí presento. En fin, el más conocido de los argumentos a priori de Leibniz es el argumento ontológico. Ya Descartes lo había formulado en los siguientes términos. Dios es un ser que tiene todas las perfecciones, entre esas perfecciones ha de estar la de la existencia, ergo Dios existe. Leibniz sostendrá que, en esencia, este argumento es válido, pero que está incompleto. Le falta un paso a saber demostrar que la idea de Dios como un ser máximamente perfecto es posible, es decir, no contradictoria. Si se consigue apuntalar esta tesis, piensa Leibniz, la conclusión del argumento se sigue de modo necesario. Si el ser sumamente perfecto es posible, entonces existe. Esta piensa Leibniz, que es la enseñanza principal del argumento cartesiano. Pero claro, hay que demostrar primero que el ser sumamente perfecto es efectivamente posible. ¿Cómo? Pues principalmente hay dos maneras. Primero, un modo negativo, que consiste básicamente en decir que es razonable suponer que algo es posible, mientras no se demuestre lo contrario, una especie de presunción de posibilidad. Para esta estrategia bastaría con refutar los argumentos que se aducen para defender que la idea de Dios es contradictoria. Aunque para Leibniz bastaría con esto para tener certeza moral sobre la conclusión del argumento, esto es para estar razonablemente justificado en aceptarla, necesitamos algo más para llegar a tener certeza metafísica. Y es que, como nuestro conocimiento es limitado, del hecho de que no veamos que algo es imposible no se sigue que sea posible. Lo que necesitamos, pues, es una prueba positiva de la posibilidad de la idea de Dios. Y aquí Leibniz propone varias vías, nosotros vamos a centrarnos sólo en una, aunque más adelante, cuando hablemos del argumento cosmológico, mencionaré otra de pasada. Bueno, me parece un buen trato. La clave está en lo siguiente. La idea de un ser omniperfecto encierra en sí todas las perfecciones. Pero en tal caso es imposible que tal idea sea contradictoria, pues la perfección es algo exclusivamente positivo, mientras que la contradicción se da cuando se juntan en una idea algo positivo y algo negativo. No puede, pues, haber contradicción en la idea de un ser en el que sólo se da la pura y la máxima positividad. Y si es imposible que tal idea sea contradictoria, entonces es necesario que sea posible. Así, sólo Dios, o el ser necesario, goza del siguiente privilegio. Es preciso que exista si es posible. Y como nada puede impedir la posibilidad de lo que no tiene ningún límite, ninguna negación, y por consiguiente ninguna contradicción, esto sólo basta para conocer la existencia de Dios a priori. Pero oye, ¿este argumento no queda sujeto a la crítica kantiana de que la existencia no es una perfección? Sí, pero Leibniz es tan crack que incluso se avanza a todo eso. De hecho, esta misma crítica ya la encontramos en Leibniz y es lo que le lleva a reformular el argumento. Por ejemplo, nos encontramos con que dice lo siguiente Se puede dudar mucho sobre si la existencia sea una perfección, es decir, un grado de la realidad. Ciertamente es verdadero que lo que existe es más perfecto que lo que no existe, pero no es cierto que la existencia misma sea una perfección, puesto que sólo es una cierta comparación de las perfecciones entre sí. Y en otro lugar sostiene que la existencia debe concebirse del mismo modo que concebimos la posición, como algo extrínseco que no añade nada a la cosa puesta. Esto recuerda muchísimo a lo que medio siglo después estará ya diciendo Kant. Lo que Leibniz plantea entonces es que el argumento ontológico se puede defender omitiendo la mención de las perfecciones. Llega a decir incluso que quiere depurar el argumento de Descartes de la mención inútil y llena de dudas de la perfección. En otras formulaciones, pues, partirá no de la idea de ser omniperfecto sino de la de ser necesario, anticipándose así a las formulaciones contemporáneas del argumento ontológico-modal. ¿Por qué? Porque es el p*** amo. El ser perfectísimo o máximo contiene todas las perfecciones, por tanto también la existencia, que ciertamente es una de las perfecciones, puesto que es más o mejor existir que no existir, esto por lo que respecta al argumento. Pero incluso omitiendo la perfección o grandeza, el argumento se hubiera podido formular aún más precisa y estrictamente así. El ser necesario existe, o el ser a cuya esencia pertenece la existencia, o el ser por sí existe, como resulta evidente por los términos mismos. Dios es tal ser por definición de Dios, por consiguiente Dios existe. Estos argumentos son procedentes sólo si se concede que el ser perfectísimo ser necesario es posible. Si el ser necesario es posible, dice, entonces existe, es real, como resulta evidente por los términos mismos. ¿Por qué? Porque hablar de un ser necesario meramente posible es una contradicción, con lo cual o bien es imposible o bien es real. No hay tercera opción, no puede ser meramente posible, posible pero no real. Tiene que ser o imposible o real. A ver, a ver, a ver, ¿cómo? No entiendo esto. Para entendernos, vamos a ponerlo como lo hace Alvin Plantinga. Es imposible que el ser necesario exista sólo en un mundo posible o en algunos. Si existe en un mundo posible, entonces tiene que existir también en todos, incluido el mundo actual, el mundo real. Pues eso es lo que significa ser necesario, eso es lo que está en la definición del ser necesario, existir en todos los mundos posibles. Ergo, si el ser necesario es posible, si existe en algún mundo posible, es real, porque existe en todos los mundos posibles, incluido el nuestro. La única manera de escapar al argumento es decir que el ser necesario es imposible, es decir, que no existe en ningún mundo posible. Pero Leibniz argumentará que ciertamente el ser necesario es posible, como ya hemos visto. Por lo tanto, es real, existe. Asumiendo que Dios es posible, entonces existe, lo cual es privilegio exclusivamente de la divinidad. Es un poco atrevido. El segundo de los argumentos a priori es el de las verdades eternas, inspirado en San Agustín. Resumiendo brevemente, sería como sigue. Existen verdades eternas, como las verdades de razón que hemos visto antes, que son necesariamente de una manera sin que puedan ser de otra. Dos más tres es igual a cinco, un soltero es no casado, y un triángulo es una figura plana de tres lados. Estas ideas, dice Leibniz, no son ficciones, no son cosas que nos inventemos, sino verdades que descubrimos, y por tanto necesitamos algún fundamento para ellas. Pero ¿cuál puede ser la razón suficiente de la existencia de estas verdades eternas y necesarias? No pueden depender de que exista o no el sujeto al que se refieren, pues son verdad con independencia de esto. Por ejemplo, que el triángulo es una figura plana de tres lados es verdad existan o no triángulos en el mundo. Pero tampoco pueden depender de nuestra mente, porque nuestra mente es finita, contingente, y no tiene por qué existir. Pongamos que mañana se extingue la raza humana, cosa que tampoco es una suposición tan descabellada, y que además no existe ninguna otra criatura pensante en todo el universo. Dos más tres es igual a cinco, seguiría siendo verdad. De hecho, seguiría siendo verdad incluso si no existiera ningún mundo material. Es decir, estas verdades no dependen ni del sujeto al que se refieren, ni de nuestras mentes finitas, ni del mundo material. Por tanto, el fundamento metafísico de estas verdades eternas sólo cabe encontrarlo en un intelecto que sea igualmente necesario y eterno, que sea el país de las verdades eternas, España, al cual llamamos Dios. Genial, pasemos ahora a los argumentos a posterior y a partir de la experiencia, que son de nuevo principalmente dos. El primero es el argumento cosmológico, aunque quizás sería más preciso hablar de los argumentos cosmológicos, pues Leibniz tiene diferentes formulaciones con distintos puntos de partida y resulta, cuando menos discutible, que se puedan reducir todas a una única forma. En cualquier caso, la versión más importante y conocida es la que parte del principio razón suficiente y de los seres contingentes, que podríamos resumir más o menos del siguiente modo. Existen seres contingentes, que podrían existir o no existir, porque su opuesto no implica contradicción. Tú, yo, mi ordenador, tu teléfono móvil... El hecho de que ella no te ame... Bueno, no, perdón. Eso es necesario. Pero ¿por qué existe algo contingente? ¿Cuál es la razón suficiente de que exista aquello que no tiene por qué existir, aquello que de suyo es indiferente y neutral con respecto al ser? Esta razón no puede estar en la cosa contingente en cuestión, porque su esencia no implica su existencia. Por tanto, si existe, la única otra alternativa es que tenga una causa, algo externo que dé razón de su existencia. Pero tampoco sirve de nada prolongar indefinidamente la serie de seres contingentes, pues todos los miembros e incluso la serie misma seguirían siendo contingentes y necesitando una explicación externa de su ser. Un momento, ¿eso no es una falacia de composición? Tipo, todos los ladrillos de esta pared pesan un kilo, por tanto, la pared también pesa un kilo. Pues del mismo modo, aquí Leibniz estaría diciendo falazmente que si todos los miembros de la serie son contingentes, la serie también es contingente. No, porque no todos los razonamientos que van de la parte al todo son falaces de esta manera. Es verdad que hay propiedades que no se trasladan de la parte al todo, pero hay otras que sí. Que todos los ladrillos de una pared pesen un kilo no implica que la pared también pese un kilo, pero si todos los ladrillos son rojos eso sí implica que la pared es roja. Lo que Leibniz está planteando es mucho más semejante a esto último que a lo primero. Uno no puede construir un conjunto necesario e independiente a partir de bloques, ladrillos, contingentes y dependientes, ni siquiera a partir de un número infinito de ellos. Igual que no puedo construir una pared roja con ladrillos blancos o prenderle fuego a un bosque echándole litros y litros de agua. Ergo, si un conjunto está formado exclusivamente por seres contingentes, él mismo será contingente y seguirá necesitando una razón externa de su existencia. Lo que todo esto implica es que la razón suficiente de los seres contingentes sólo puede encontrarse en un ser que sea necesario, que exista en virtud de su propia esencia, de su propia naturaleza, que tenga en sí mismo la razón de su existencia. Ergo, como existen seres contingentes, existe un ser necesario, metafísicamente necesario, al cual llamamos Dios. Oye, ¿y qué pasa con esta crítica que se repite tanto de que el argumento cosmológico siempre presupone el ontológico y que como este es inválido, aquel tampoco funciona? Tienes razón, es una crítica que se repite muchas veces. El problema es que por muchas veces que se repita, eso no la va a convertir en verdad. Lo cierto es que Leibniz, como acabamos de ver, no basa el argumento cosmológico en el ontológico, ni necesita apelar al ontológico para terminar de llegar a su conclusión. Existen seres contingentes, el único modo de explicar la existencia de los seres contingentes es con un ser necesario, ergo existe el ser necesario. Punto. Ya está. Ergo Leibniz no hace depender el argumento cosmológico del ontológico, sino que los mantiene separados e independientes. Lo que sí hace a veces, y esto es muy curioso, es utilizar un argumento cosmológico como el que acabamos de ver para fundamentar la premisa de posibilidad del argumento ontológico. Dice, por ejemplo, que si Dios, el ser necesario, no fuera posible, tampoco serían posibles los seres contingentes, pero los seres contingentes obviamente son posibles porque existen. Ergo también el ser necesario es posible, y si es posible, como defendía en el contexto del argumento ontológico, entonces efectivamente existe. Así pues, sólo queda esto, que demostremos que el ente necesario, o la esencia de la cual se sigue la existencia, es posible. El ente necesario, que es simultáneamente posible, se prueba a partir de que todo lo demás es contingente. Es deseable acabar la demostración de una manera absolutamente geométrica, que se dé la prueba de la posibilidad de lo que se hace. Yo he procurado contribuir a ello en otro lugar, haciendo ver que si el ser necesario fuese imposible, todos los seres contingentes también lo serían, y que así no habría nada posible. La eibniz no sólo no hace depender el argumento cosmológico del ontológico, sino que lo que hace es justo lo contrario. Es su argumento ontológico el que presupone, a veces, una forma diluida del cosmológico, que pretende probar no la existencia del ser necesario, sino sólo su posibilidad. El cosmológico típico, digamos, llega directamente a la existencia del ser necesario a partir de la existencia de los seres contingentes, no necesita ningún paso adicional. El ontológico, en cambio, necesita el paso adicional de probar la posibilidad del ser necesario. Y esto Leibniz lo hace acudiendo a una forma de su argumento cosmológico, diciendo que el ser necesario tiene que ser posible, porque si no, no lo serían tampoco los seres contingentes, que encuentran en él su razón última de ser. La premisa de posibilidad del argumento ontológico se prueba, por tanto, acudiendo a un razonamiento cosmológico. En resumen, Leibniz sortea la objeción al argumento cosmológico porque no lo basa en el ontológico. En todo caso, a veces lo que hace es basar el ontológico en el cosmológico. ¡Genial! ¡Estupendo! Pero, en fin, terminemos con el último de los argumentos, el de la armonía preestablecida. Es como un argumento a partir del orden del mundo, pero presuponiendo la metafísica de las monadas de Leibniz. Como hemos visto antes, para Leibniz cada monada contiene en sí todos sus predicados, de modo que todo lo que le sucede nace, por así decirlo, de su propio fondo, es un desenvolvimiento de su propia ley interior. Pero entonces lo que hay que decir es que las monadas no tienen ventanas, no pueden ni recibir influjo causal de otras monadas ni producir nada en las demás. Pero lo que nos encontramos no es lo que cabría esperar con toda esta metafísica, no es un mundo de monadas inconexas. Lo que nos encontramos es un mundo de monadas en perfecta armonía, en el que la actividad de cada una refleja perfectamente la de todas las demás. Las monadas, por decirlo así, están finamente ajustadas para que el desenvolvimiento interior de cada una encaje a la perfección con el de todas las demás, para que cuando mi alma desee mover un brazo, a mi brazo le suceda que se mueve. La armonía es tan perfecta, como hemos explicado, que parece que hay interacción, pero realmente no es así, lo único que hay es sincronización. Esta correspondencia tan perfecta entre sustancias que no pueden comunicarse ni influirse entre sí sólo puede ser explicada por referencia a una causa común, un armonizador universal que las haya ordenado perfectamente de acuerdo con un plan previamente establecido. Y a tal ser le damos el nombre de Dios, él es la razón suficiente de la armonía preestablecida. ¡Dios! Si pensáis que este es el argumento más débil de los cuatro, pues no estáis solos. Y es que como depende tan fuertemente de la metafísica de las monadas de Leibniz, y esta es en sí misma muy extraña, pues lo cierto es que no ha tenido mucho éxito entre los filósofos posteriores, por no decir ninguno. Ok, genial, hemos visto ahora por qué dice Leibniz que Dios existe. Pero si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Es una pregunta legítima. Pues a eso vamos ahora, a la teodicea de Leibniz y a descubrir su grandísimo error. Vistos los argumentos por los cuales Leibniz afirmaba la existencia de Dios, queda por abordar una de las preguntas que más le perturbaba. Si Dios existe, ¿por qué el mal? Aprenderás por qué Leibniz pensaba que Dios y el mal no son para nada incompatibles. ¡Hoy va a ser un vídeo profundo! Para responder, Leibniz acuñó un término nuevo, teodicea, que literalmente significa defensa o justificación de Dios. La teodicea, pues, es esa parte de la teología natural que se ocupa de defender a Dios, de encontrarle una justificación racional al hecho de que permita el mal en el mundo. Pero para responder a la cuestión de por qué existe el mal, necesitamos antes empezar por otra de esas grandes preguntas leibnizianas. ¿Por qué existe algo más bien que nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, para empezar, dice Leibniz, ¿por qué es posible que exista? Y esto lo que significa es que Dios lo piensa como posible, como no contradictorio y, por tanto, como apto para existir. Y añade Leibniz que en todo lo posible hay una exigencia de existir. Todo lo posible exige existir, reclama existir. Pero claro, aquí hay un problema, y es que no todos los posibles pueden existir juntos en la realidad, pues no todos son compatibles entre sí. En palabras de Leibniz, no todos los posibles son composibles. Los que sí lo son van a formar conjuntos que Leibniz llamará mundos o mundos posibles, cada uno de los cuales es composible en sí mismo pero incomposible o incompatible con todos los demás. Por ejemplo, está el mundo en el que termino la tesis y el mundo en el que no la termino, pero de ambos sólo puede ser real, sólo puede existir uno, pues son incompatibles entre sí. Ahora, ¿qué es lo que hace que un mundo posible pase a la existencia? Esto es que complete el paso de la posibilidad del poder ser al ser, a la actualidad, a la realidad. Déjame adivinarlo. ¿Dios...? Efectivamente, Dios, por medio de su voluntad. ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba de Leibniz esto. Es decir, antes de existir, las cosas están como posibles en el entendimiento divino, esperando que les sobrevenga o se les sobreañada la existencia. Y quien se la da, quien elige uno de los mundos posibles y le da el ser o la existencia, es Dios. Pero claro, y aquí ya empezamos a llegar al núcleo de la cuestión sobre el mal. ¿Con qué criterio elige Dios un mundo posible y no otro? Es decir, ¿por qué existen unas cosas y no otras? ¿Por qué ha sido actualizado este mundo posible en el que espero terminar la tesis y no otro? El cuadro es el siguiente. Dios tiene ante su intelecto todos los posibles, y todo lo posible exige o reclama existir. Pero como no todos los posibles son composibles, entonces, por decirlo de alguna manera, tienen que competir entre sí por el derecho a existir, por atraer el acto creativo de Dios. Lo que esto implica es que no basta con decir que las cosas que pueden existir existen porque Dios quiere que existan. Nos queda por explicar por qué Dios quiere que existan estas cosas en vez de otras, este mundo posible en vez de otro. Es decir, ¿cuál es la razón suficiente que explica por qué Dios se decide, se ha decidido por este mundo y no otro? ¡No sé por qué! La única solución que Laibniz encuentra es la siguiente. Dios escoge lo mejor. Es decir, este, nuestro mundo, ha de ser el mejor de los mundos posibles, la combinación más perfecta de seres, y por este motivo Dios lo actualiza, le da el ser. Enhorabuena, acabas de conocer el optimismo leibniziano. Schopenhauer está encantadísimo. Por cierto, si te está gustando este vídeo, hazme un favor y déjale un buen like, que yo lo vea y que YouTube también lo vea, que Leibniz se merece que YouTube le recomiende más. Leibniz recurre, pues, al principio de lo mejor, que viene a completar el principio de razón suficiente. Nada hay sin razón y esta razón es siempre lo mejor. ¿Implica esto que Dios no es libre porque está obligado a escoger el mejor de los mundos posibles? No, dice Leibniz. Es verdad que Dios escoge necesariamente el mejor de los mundos posibles, pero esta necesidad no es metafísica como en Spinoza, sino moral. Se soluciona así el problema, eso te lo dejo a ti. Como te estarás imaginando, todo esto tiene una aplicación directísima a la teodicea, al problema sobre el mal. ¿Por qué existen los males que vemos en el mundo si Dios es bueno? Porque forman parte del mejor de los mundos posibles, aunque no podamos comprenderlo plenamente y para nuestro entendimiento finito, tenga mucho de misterio. Lo cual es de esperar, porque no poseemos una visión global del mundo que habitamos en su totalidad espaciotemporal y en todas las conexiones entre todas las cosas. Y tampoco tenemos un conocimiento total y completo de todo el espacio de los mundos posibles, de modo que los podamos comparar con el nuestro. Entonces, cuando nos quejamos de todos los males que hay en el mundo y decimos que un Dios bueno y omnipotente nunca los habría permitido, somos un poco como esa persona que se queja y dice que Van Gogh nunca habría pintado algo tan feo, pero porque está mirando el cuadro tan de cerca que lo único que ve son borrones. Del mismo modo que los borrones forman parte del cuadro y contribuyen a su belleza y perfección, el mal, cada instancia concreta de mal, ha de formar parte del mejor de los mundos posibles y contribuir a su perfección, pues de otro modo Dios no lo habría permitido, precisamente por ser bueno y omnipotente. La tesis de que vivimos en el mejor de los mundos posibles le valió a Leibniz muchas críticas y burlas, especialmente por parte de Voltaire, que lo ridiculizó en su obra Cándido. Te has pasado, tío, pídeme perdón. Pero cuando uno deja sus emociones a un lado, la verdad es que hay que reconocer que, desde un punto de vista lógico, la conclusión de Leibniz está muy bien atada. Para que lo veáis, el argumento básico es el siguiente. Si Dios existe, este es el mejor de los mundos posibles, porque Dios, si crea, sólo crea el mejor de los mundos posibles. Dios existe, por tanto, este es el mejor de los mundos posibles. Esto no es un argumento que luego alguien como Voltaire pueda venir y atacar retóricamente hablando de todos los males y todas las desgracias que suceden en el mundo. Esto no sería objetar al argumento, sino a la conclusión, que está respaldada por el argumento. Dicho de otra manera, poniéndome en plan Voltaire, no estoy atacando ninguna de las premisas del argumento, sólo me estoy quejando de que la conclusión no me gusta porque mis sentimientos. ¡Pues mal, mal, muy mal! Pero el punto es que si las premisas son verdaderas, la conclusión se sigue necesariamente, por mucho que me disguste o que a priori me parezca implausible. Por mucho que digamos que Leibniz es un optimista metafísico, no es que llegue a su conclusión del mejor de los mundos posibles, porque sale a la calle y ve los pajaritos, los perritos y el arco iris. Es decir, su razonamiento no es inductivo a partir de los bienes que experimentamos en el mundo, sino estrictamente deductivo. No sirve de nada traer a colación distintas desgracias y decir cosas como si este es el mejor de los mundos posibles, no me quiero ni imaginar cómo es el resto. Leibniz puede sencillamente encogerse de hombros y decir que eso no ataca ninguna de las premisas de su argumento. Si es verdad que, si Dios existe, este es el mejor de los mundos posibles, y que Dios existe, pues este es el mejor de los mundos posibles, contenga las desgracias que contenga. Y sí, si Dios ha creado este mundo y Dios sólo crea lo mejor, pues los demás tenían que ser mucho peores que este. No hay vuelta de hoja. Cualquier apoyo inductivo que uno crea tener para pensar que este no es el mejor de los mundos posibles queda reducido a nada si las dos premisas están suficientemente justificadas, sobre todo teniendo en cuenta que la porción espaciotemporal del mundo que yo conozco es un límite que tiende a cero en comparación con todo lo que desconozco. Es como si me llegara a las manos un trozo de tela de un centímetro cuadrado con un borrón pintado. Si yo sé con relativa seguridad que este trocito pertenece a un cuadro de Van Gogh y que Van Gogh sólo pinta obras maestras, puedo saber con la misma seguridad que el trocito pertenece a una obra maestra, por mucho que en sí mismo me parezca feo y mal hecho. Es preciso pensar que incluso los sufrimientos y las monstruosidades son parte del orden. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún motivo para pensar que podría haber habido un mundo mejor que este, y en cambio sí que tenemos motivos para pensar que este es el mejor de los mundos posibles, que Dios existe y que Dios sólo crea lo mejor. Hay que ver el mal, pues, en el conjunto de todo el sistema creado, contribuyendo a su perfección última. Pero he dicho que había un error en el razonamiento de Leibniz, ¿verdad? ¿Cuál creo que es? ¿Cómo podemos evitar la conclusión de que este es el mejor de los mundos posibles? Una manera sería, por descontado, negar la segunda premisa, de que Dios existe, o como mínimo intentar socavar su justificación. Aún podría ser que estuviésemos por casualidad en el mejor de los mundos posibles, pero sería mucho más implausible, sobre todo teniendo en cuenta que el mejor es uno y no hay nadie escogiendo intencionadamente cuál de los mundos posibles pasará a ser real. Pero creo que es mucho más interesante y filosóficamente satisfactorio atacar la primera premisa, la de que si Dios existe, entonces crea el mejor de los mundos posibles. ¿Cómo? Pues negando que exista algo así como el mejor de los mundos posibles. Esto es lo que decía, por ejemplo, Tomás de Aquino, que como Dios es infinitamente sabio, bueno y poderoso, no hay nada que pueda agotar completamente su sabiduría, bondad y poder. Esto significa que da igual qué mundo cree Dios, siempre podría haber creado uno mejor. Igual que no existe algo así como el número natural más grande, sino que la serie continúa indefinidamente hasta el infinito, tampoco habría algo así como el mejor de los mundos posibles, sino que para cada mundo posible habría infinitos mundos mejores que él. En una situación así, ni Dios está obligado a crear el mejor de los mundos posibles ni puede hacer tal cosa, porque eso no existe. Pedirle a Dios que creara el mejor de los mundos posibles sería como pedirle que hiciera un círculo cuadrado o que escribiera en un papel el número natural más grande. Sería una petición que no tendría ningún contenido, ningún significado. Si ni siquiera Dios podría, pues, haber hecho el mejor de los mundos posibles y, por tanto, negamos la premisa 1, no hay manera de derivar que éste sea el mejor de los mundos posibles. Es más, podemos saber con seguridad que no lo es, sino que habría podido ser mejor, infinitamente mejor para ser concretos. Ahora, si esta era una opción que Leibniz tenía abierta y que seguramente conocía, ¿por qué no optó por ella? Pues, en mi opinión, porque la versión del principio razón suficiente con el que opera no le deja, no se lo permite, porque es demasiado fuerte. Estoy muy fuerte, de verdad soy un peligro ahora mismo. Recordad que Leibniz lo formulaba diciendo no sólo que todo lo que existe tiene una razón de su existencia y ya está, sino que ningún hecho sería real si no tiene razón suficiente para ser así y no de otro modo. Y es esta cláusula final la que le obliga a pensar que tiene que haber un mejor de los mundos posibles, porque si no Dios no tendría una razón para crear este mundo y no otro. Si para cada mundo posible hay infinitas posibilidades mejores, para cada mundo Dios tendría infinitas razones para preferir infinitos otros, y por tanto no crearía nada. Con una versión del principio suficiente más suave como la que te defendí en otro vídeo, del tipo hay una explicación o razón suficiente adecuada y objetiva del ser de todo lo que es, Leibniz podría haber dicho que Dios no necesitaba una razón para crear este mundo y no otro, sino simplemente una razón para crear este mundo, a saber que es bueno y ya está. Esto también le habría ayudado a apuntalar mejor la idea de que Dios es libre al crear, pues como no habría ningún mejor mundo posible, no habría ningún mundo posible que se impusiera, por así decirlo, a su voluntad. Pero eso es otro tema. Si te ha gustado la experiencia de este mega vídeo, pues dale click aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de mi contenido. Y si quieres seguir aprendiendo acerca de los cracks de la filosofía moderna, pues aquí te dejo la lista de reproducción con el pensamiento de Descartes, Malebranche, Spinoza, Locke, Hume, Kant y la madre que los parió. ¡Hasta ahora! ¡Gracias!